El puerto de Ashkelon, y al parecer, por lo que estamos viendo, todavía es uno de los frentes o de los sectores más débiles y que sigue siendo víctima de ataques con estos cohetes por parte de las fuerzas de Gaza. Rafa Cabá hizo un recorrido justamente en esos kilómetros muy cercanos a la franja de Gaza y cercanos también ahí en el puerto de Ashkelon. Lo vamos a ver y lo comentamos contigo, Rafa. Esa tarde cuando terminó el Shabbat, tipo 6, 7 de la tarde, yo abro mi teléfono y mi hija me mandó un mensaje y me dice, papá, ¿dónde estás? Llámame urgente. Entonces yo la llamo y le digo, ¿qué pasa, mi hija? Estoy aquí. Y me dijo, cayó una bomba a tu casa, yo fui para allá y veo que está todo destruido y tú no sales por ningún lado. Pensé que estabas muerto. Y todo el Shabbat, yo le dije, perdóname, yo a última hora salí, no avisé a nadie. Y yo, ¿cuándo no iba a imaginarles? Fui para tu casa, tu puerta no abre y está todo destruido allá y estábamos todos llorando por ti porque tú no tenías vida, ninguna cosa. Y yo le dije, mira, yo salí, le dije a Kobe, le dije a mi hijo de Israel. Pero no a todo porque era una situación normal, completamente normal. Bueno, y me vine el sábado, no viajé en la noche porque teníamos dudas de cómo estuviera la situación en el camino. Porque estaba descontrolado, todo descontrolado. Me entienden, traban por todos lados, nos disparaban. Y cuando llegué el domingo aquí, me vine aquí y veo todo esto. Mi casa, todos los vidrios destruidos, todo botado en el suelo, lleno de vidrios por todos lados. Pero mira, aquí han pasado cosas inexplicables. Nosotros le llamamos milagro. Tú ves que la casa de la vecina está toda destruida por dentro. Y adentro yo pasaba por encima y yo decía, ¿dónde está el rocket? Porque yo no lo veía en ninguna parte. Y pasaba por encima el rocket. Yo cada vez que pasaba, estaba todo lleno de tierra. Y ahí estaba todo el rocket debajo, nos cayó ahí mismo, ¿me entiendes? ¿Cuánto tiempo hace que vives en Israel? Mira, yo me vine en el año 99. Ya van a ser 24 años que estoy en Israel. ¿En familia en Chile? En familia tengo. ¿Te comunicaste con ellos? Sí, siempre tú ves que por WhatsApp ahora tú te puedes comunicar a cada minuto, a cada rato. Yo tengo comunicación con ellos. Les cuento cómo estamos y les cuento que estamos vivos, ¿me entiendes? Eso es lo importante, que estamos vivos. Y yo me alegro, yo quería traerme a mi hermana. Tengo una hermana que está sola allá, quería traérmela para acá y me alegro. Me la he traído porque imagínate tú, ¿qué significa estar aquí? Para nosotros es difícil, más para ella. Mira, todo esto se destruyó, mira, todo esto, todo esto es producto del golpe, de la fuerza. Esto, esto que estaba aquí. La onda expansiva. Sí, la onda expansiva, mira aquí, todo esto se destruyó. Todo esto aquí, ¿me entiendes? Ahora, esto aquí es el lugar donde nosotros, que tenemos aquí para esconderlo. Ah, ¿entiendes? ¿Su cuadra? ¿De qué onda es este? ¿Acá en tres? ¿Se puede cerrar desde adentro? Lo cerramos, lo cerramos. Este es el lugar que nosotros, del edificio. Nos bajamos, viste, y cerramos la puerta y esperamos aquí que pase la, porque la bomba expansiva te destruyó. Entonces, esto es lo más fuerte que tiene el edificio. Claro, todo esto es concreto. Todo esto es concreto, que te soporta una explosión, ¿me entiendes? ¿Y tiene un baño? Normalmente no, porque aquí tú siempre estás, mira, tiene un baño de emergencia, pero aquí tú estás, ¿cuánto? Estás, 10 minutos, menos, porque nosotros ya nos acostumbramos. Sentimos la sirena, corremos, sentimos la explosión, y si la explosión te acerca, la sentimos, se mueve el edificio, y después esperamos un medio minuto y ya salimos, estamos acostumbrados. Uno de los problemas que hubo en los kibuches es que mucha gente tenía dificultad para cerrar la puerta por dentro, por lo que leí en Bebese Mundo. ¿Es fácil de cerrar la puerta? Mira, todas tienen un sistema de cierre, ¿te das cuenta aquí? Mira, si tú lo cierras aquí. Ah, ¿te das cuenta? No, si ya no se puede abrir. Ahora, lo que les pasó allá, viste, algunos que cuentan, porque los terroristas por fuera trataban de abrirles también. Y ellos, ellos no tenían, ellos tenían esta parte de aquí, entonces la firmaron de acá, ¿sí? A decir, se pudieron salvar. Pero esta es la forma, ¿no? ¿Hay que pararse acá o hacer algo para que...? Es que nunca te imaginaron lo que nos pasó. Eso es que no estaba pensado para resistir un ataque de milicianos armados, sino que para resistir una explosión. No, 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 mira, esto que nos pasó ahora es lo más terrible desde el holocausto. Es horrible lo que nos pasó, horrible. Es una pesadilla que tú quisieras dormir para que desaparezca y despertara. O sea, tú no, nosotros es como que nos bloqueamos. O sea, yo, mira, veo todos los chicos que murieron. Son chicos de 18, 19 años, llenos de vidas, lindos. Y están muy bloqueados. ¿Cómo pensar en los casi 200 que están como rehenes? Es que allá los rehenes no son los rehenes normales. Olvídate lo que le van a hacer. Ni te imaginas lo que van a pasar a esas chicas. Van a quedar... Los que salgan vivos, los que salgan vivos van a quedar con un trauma. Colegas, adiós. Hola, hola. Es Rafa, mi esposa. Ah, tú hablas. Sí, sí, yo hablo español. Bueno, no lo doy la mano porque igual tengo guantes y en fin. No te preocupes por eso. ¿De dónde eres tú? Yo de Portugal. Ah, con razón. Por eso el equipo de prensa de los colegas de Portugal. Así es fácil aprender idioma, ¿no? No, 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 no. Yo estuve viviendo en Portugal como 15 años. Pues yo era rabino en la comunidad de Belmonte. Entonces estaba allá un mes y volvía. Siempre he estado así. Claro, claro. Estaba toda destruida. Mira, todos esos dígitos están todos destruidos. ¿Te acuerdas? No, no, no. ¿Quieres hablar con los soldados? Sí, con los soldados. No, no, no. ¿Es posible? ¡Hola! ¿Estás permitido grabar aquí? ¿Estás permitido grabar aquí? Ah, ok. ¿Estás permitido grabar aquí? ¿Estás permitido? No, sorry. ¿Puedo...? No, no, sorry. No, no, no. No, no, no. Ok, muchas gracias. Todo esto va a ir a casa. Todo esto va a ir a casa. A casa. ¿Los queríamos más allá también? ¿Los otros táncos que está allá? ¿Los otros táncos que estábamos allí? ¿Los otros táncos para casa? ¿Cuándo? 5 minutos después, por ahí. Los ángeles están atentados. Los ángeles están atentados. ¡Los ángeles! ¿Ok? Pero hazlo lentamente, lentamente, lentamente. No, 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 no. ¿Verdad? Estamos de Chile. Chile, Sudamerica. Chile está bien. ¿No se habla español? No. Gracias. Un poquito. ¿Cuánto tiempo estamos de Gaza? ¿Cuánto tiempo estamos de Gaza? ¿Cuántos kilómetros de Gaza? ¿Cuántos kilómetros de Gaza? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos kilómetros? 10, 15 kilómetros. 10, 15 kilómetros. ¿Hacia el norte? ¿Hacia el norte? ¿Hacia el sur? ¿Estamos en la mitad? 5 kilómetros. Gracias. 5 kilómetros. 10, 15 kilómetros. No. 10 kilómetros. 10 kilómetros.